Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora nos encontramos desde Mesillas, Concordia, Sinaloa y estamos en agradecimiento al Santo San José y aquí es el primer lugar donde la adictiva tocó su primer canción y la canción fueron las mañanitas. ¡Gracias! ¡Gracias! San José fue un santo dedicado a la carpintería y es por eso que el primer nombre de la banda fue San José de Mesillas. Este nombre obviamente fue porque San José, el santo que se dedica a la carpintería, los habitantes de Mesillas también se dedican a la carpintería y los integrantes de la banda tenían que hacer eso también para trabajar en la banda no solamente para sobrevivir, pero se llamaba San José de Mesillas, pero ahora la conocen como la adictiva. Aprovechar para preguntar. ¡Sí, ven para acá! ¡Págalas, Fernández! ¡Págalas, Fernández! Él es de aquí de Mesillas, es la persona que tiene más años en esta banda y todavía sigue con nosotros. ¿23, 24 años? ¿23, 24 años? Es el integrante que más tiempo yo creo que ha pertenecido aquí a la adictiva y pues él se llama Héctor Valdés, originario del pueblo de Mesillas, él tocó la tambora, tocó la armonía también aquí, él entró tocando la armonía y después se fue al instrumento de la tambora. Bueno, conociendo la historia, aquí atrás fueron los primeros ensayos de la adictiva antes banda San José de Mesillas. Bueno, como ven están en ruines, pero antes era un terrenito donde se aprovechaba para ensayar todos los músicos y todos los integrantes de San José de Mesillas. Así es, sin dejar de decir que pues obviamente tenían un maestro, se llamaba Juan Valdés, el señor Juan Valdés, fue el primer maestro que los ensayó, que los tenía por ahí sacando notas musicales. Obviamente ha habido muchísimos maestros a lo largo de la historia de esos 30 años de la adictiva, pero en especial estamos hablando de Juan Valdés, que en paz descanse, porque pues fue el primer maestro de esta agrupación, que era la San José de Mesillas y ahora es la adictiva. Y también queremos comentarles que aquí enfrente vivía la señora Elena Tirado, que en paz descanse, que ella fue la primer fan que tuvieron la banda San José de Mesillas en ese tiempo. Ella se sentaba aquí enfrente y ella creía mucho en la banda, ella siempre estaba aquí cada vez que ensayaban y les echaba pues muchas porras. Y bueno, ahorita podemos platicarles que la adictiva se ha unido cada vez más personas, que les gusta nuestra música, ya gracias a Dios y gracias a ustedes no solo es una fan, sino son pues millones, podemos decirlo así, nos sentimos muy contentos de decírselos y que creemos que cada vez se van a unir más. Como nota, basta decir una cosa, cada que terminaban el ensayo se iban a comprar un pan caliente, porque aquí es un pan recién hechicito a las 12 del día, con un refresco de cola y pues de verdad algo sumamente delicioso, maravilloso, eso era como el punto de reunión después del ensayo y es lo que hace que esto sea una tradición aquí en Mesillas, obviamente los integrantes de la banda y ahora los integrantes nuevos también cuando venimos vamos y probamos el pan, ¿no? Pues vamos a probarlo. Pues vámonos una vez, venga, una vez, vámonos. No te olvidé, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo no te olvidé, en el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy Bueno, ¿qué tal amigos? Queremos decirles que estamos muy contentos porque pues La Adictiva ha llegado a su comunidad, su música ha trascendido de verdad de manera increíble y agradecerle a todos nuestros fans por ese gran cariño que nos tienen y nos apoyan. Y nos emociona aún más saber que La Adictiva pues se ha ganado el corazón, no nada más de los mexicanos, sino de verdad que es muy orgulloso representar a los mexicanos en lugares como Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador y bueno, decirles que tenemos el deseo de recorrer muchísimo camino más. Me emociona mucho conocer la historia ya de 30 años de La Adictiva, pero me emociona aún más ser parte de esta gran familia. Y bueno, no queda más que decir, que esperen lo más nuevo que La Adictiva trae para ustedes. ¡Gracias! 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 Y luego